La última resolución del Comité de Emergencia de San José es tratar de ir bajando permanentemente la movilidad dado la complicidad y la situación que está viviendo el departamento. ¿Cómo se puede definir? Nosotros veíamos los números de este domingo, con un nuevo récord en cantidad de casos activos, pero bueno, de alguna forma un comportamiento que se viene dando en todo el país. Se espera que las medidas que se han tomado, que a veces demoran, una semana sin tener efecto, se empiecen a notar, ¿no? Sí, efectivamente, pero a veces la biología no es la matemática y evidentemente a veces los resultados que se esperan no se dan. En los últimos días hemos tenido un repunte de nuevos contagios, un pico importante, que ha hecho que de alguna manera se dispare nuevamente el número de los mismos. Esperamos que las medidas y que la población nos ayude a poder mejorar esta situación, ¿no? ¿Se nota una disminución en la movilidad? ¿Se ha hecho ese balance desde el SECOED? ¿Qué opinión tenés en ese sentido? En algunos aspectos se ve un poco menos movilidad, evidentemente no tener la educación en actividad se evidencia menos movilidad, pero los resultados que tenemos de los hisopados que se están haciendo permanentemente evidencian que sigue existiendo un gran contagio en brotes intrafamiliares. Y bueno, esa situación sigue todavía sin poderse estabilizar. Preocupa el hecho, el otro día también lo hablábamos con el doctor Atilio, de que ya hay una circulación comunitaria del virus, ¿no? Y hay muchas personas que, bueno, dicen que no saben dónde se contagiaron. Esa es una situación que quizás complejiza todo, ¿no? Al momento de las medidas y demás. Yo desde ese punto de vista le doy la derecha a quien tiene la responsabilidad desde el punto de vista epidemiológico a determinar esa situación o ese diagnóstico. Lo que sí es cierto es que evidentemente la situación y los números en la actualidad no nos ayudan. Y bueno, estamos esperando que la sociedad en su conjunto reaccione y que entre todos podamos salir de esta situación. El comportamiento de la gente es fundamental. Mantener la bruja, mantener los grupos permanentemente, no hacer reuniones de intercambio de ningún tipo ni estilo, aunque sean entre familiares, hasta tanto, no tener una inmunidad completa. Y cuando hablamos de inmunidad completa, es tener las dos dosis más 14 días de espera. Se ha manifestado públicamente un grupo de médicos, tú sabrás, plantean la creación de una mesa departamental de salud. ¿Qué opinión tenés de esa posibilidad? ¿Puedes sumar quizás también para colaborar con el SECOED? Bueno, según lo informado por el director departamental de salud, esa reunión ya se efectivizó, se están reuniendo y bueno, ya arrancaron a trabajar. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos que otro tipo de profesionales estén, de alguna manera, ayudando a esta situación. Ahí está. Por ejemplo, se planteaba el hecho de los gimnasios al aire libre que hay en tantos lugares, bueno, cerrarlos, ¿no? Porque a veces, bueno, no está la posibilidad de poder higienizarlos cuando viene una persona, otra. ¿Ya se han tomado en cuenta desde el SECOED esas puntualizaciones, recomendaciones? ¿Cómo decís tú, Fernando? El tema de los gimnasios al aire libre, ¿no? Que a veces hay en los parques y demás, que este grupo, bueno, ha planteado cerrarlos, ¿no? Yo sé que la mayoría de los espacios públicos están cerrados en horarios determinados, pero quizás poder generalizar esa medida. La única movilidad que está permitida es la individual y el esparcimiento individual de cada familia. Y bueno, no se están restringiendo las libertades individuales de las personas. Por lo tanto, el libre ejercicio del transporte y del movimiento, por ahora, sigue vigente. Ahí está. De acuerdo a la normativa. Ahí está. Bueno, en cuanto a los operativos, ¿se siguen realizando operativos? Bueno, también en las horas nocturnas, ¿no? Esas reuniones a veces, bueno, como en la que en su momento o, no sé, protagonizaban grupos, ¿no? Como, por ejemplo, en Bundas de Valdez, por ejemplo. ¿Eso se ha notado, no? Una disminución de ese tipo de actividades nocturnas. Bueno, se está trabajando permanentemente en todas las zonas. Evidentemente, hay zonas que no han sido correspondidas y, bueno, tanto Ministerio Interior, Salud Pública como nosotros estamos, como la Intendencia, estamos tratando de abordar y, bueno, e impedir que hayan vacunaciones. O sea, la vigilancia es permanente y, bueno, hacemos un gran esfuerzo en todas las instituciones de poder dar la mayor cobertura posible. Ahí está. En cuanto a la vacunación, conformes, ¿no?, con lo que viene siendo la vacunación en el departamento. Se viene vacunando, creo que debemos aumentar aún más la cantidad de personas a vacunarse, principalmente en algunos vacunatorios. Y, bueno, sí, se viene y, bueno, y se está aumentando en esta semana, se está aumentando la capacidad, tanto en San José como en Libertad. Hoy arrancó en la capital local Esgarelia atender de 8 a 20, 20 horas, y de 8 a 14 en el Club del Asador de Libertad. Por lo tanto, son dos horarios más que se anexan para dar mayor cobertura. ¿Algo más para agregar en cuanto, bueno, a posibles medidas que se puedan adoptar? ¿Se va a seguir en este camino? ¿Puede haber novedades de otras medidas en el departamento en caso de que siga este índice de casos positivos? Las medidas van en consonancia con el Poder Ejecutivo y nosotros permanentemente el Comité de Emergencia la está evaluando y, bueno, esto es muy dinámico. Esperemos que los próximos días, las próximas semanas, sean por lo menos de una estabilización en cuanto a la cantidad de contagios. Y, bueno, que se pare también la ocupación de camas tanto en los sectores de intermedio como de STI. Ese es otro dato, ¿no? Ese es otro dato. Creo que es un tema preocupante y, bueno, y las autoridades sanitarias están permanentemente valorando esta situación. Y también otro dato importante, bueno, es que, bueno, ha habido un incremento también en los fallecimientos, ¿no?, en el departamento en los últimos días. Sí, 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 lamentablemente eso se está dando y, bueno, esperemos cortar esa racha. Gracias. Gracias.